ECO exige un mayor control fiscal en Europa para evitar la corrupción y el fraude fiscal. Un fraude que el líder del Partido Ecologista ha cifrado en cantidades que oscilan entre los 50 y los 70.000 millones de euros. Cifras importantes sin duda, de ahí que abogue por la lucha contra la riqueza de la misma forma que debería hacerse contra la pobreza. En este sentido, Manuel Soría ha resaltado datos significativos de esa brecha social que considera cada vez más amplia entre ricos y pobres, como el hecho de que hayan aumentado considerablemente las adquisiciones de grandes mansiones y los coches de lujo al mismo ritmo que aumentaban los datos del paro y de las personas en exclusión social. Porque es algo, digamos, de lógica, es científico. Donde hay una persona que se lleve, o una familia que se lleve más de la cuenta, es que lo está perdiendo otra familia en otro sitio, otro grupo de familia o muchísimas familias. Hay que tener en cuenta que en España también hay grandes millonarios. Está el tercer millonario más grande del mundo, por ejemplo. Por otro lado, ECUO también apuesta por ONGs con independencia total de los organismos oficiales. Manuel Soría cree que las asociaciones emanan del poder y son dependientes de subvenciones directas o nominativas. Por ello, aboga por que estas subvenciones se otorguen por concurso y apoyar mesas de participación donde se proteja la actividad de cada organización. Gracias. 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 Gracias.